Denuncia públicamente exmaestra de la primaria Canampa al desvido injustificado, así como malos tratos y propotencia de los dueños de esta escuela. La maestra ludbliana Saray Muñoz Sández narró ante las cámaras de Reporteros Sin Fronteras cómo es que se dio esta separación de su trabajo sin justificación alguna y bajo presiones para firmar una hoja en blanco de parte del esposo de Gloria Meish Alcocer. Sí, efectivamente lo que quiero comunicar, manifestar y que la mayoría de la población de Cozumel se entere es que el día jueves 16 de junio, de la nada y de la forma más déspota que puede existir, se me fue separada de mi trabajo. Me despidieron de forma injustificada en lo que es la primaria Canampal aquí en Cozumel, está ubicada en lo que es la 65 bis, entre 17 y 19 es la Colonia Maravillas, está cerca de lo que es la guardería. Bueno, sin más ni más, ni decirme el por qué, sin liquidación y resulta que en ese momento me entero que después de un año de trabajo no tengo seguro que es algo a lo que yo tengo derecho hasta donde tengo entendido desde el primer mes que estoy laburando en un trabajo. Hay trabajos inclusive en los que desde los seis días te tienen que asegurar porque es tu derecho como trabajador. En ese momento me entero de que se me engañó durante todo ese año y jamás tuve el seguro y me despidieron de una forma de verdad de lo más déspota posible. Muñoz Andés dijo que Gloria Meish siempre se jactaba cuando había alguna inconformidad de sus trabajadores y docentes que nunca le haría nada y hasta se ofrecía acompañarlos a conciliación y arbitraje, siendo esta una manera más de amenazarlos y ejercer miedo. Exactamente, yo he llegado a ver ocasiones en que inclusive mi excefa mencionaba que ella... ¿Cómo se llama la señora? La licenciada Gloria Meish Alcocer. En varias ocasiones ella incluso decía despotamente que no había problema, que ella misma los llevaba a los trabajadores, ya sean maestros, tanto de la primaria, kinder o guardaría, ella misma los llevaba a conciliación y arbitraje, que no había ningún problema, que ella se sentía tranquila al respecto. Desgraciadamente varios de mis colegas y personas con las que he trabajado, que han tenido este tipo de roces, se limitan nada más a renuncio porque no aguanto los maltratos o me despiden y ni modo, ya qué voy a hacer, ni modo que me ponga a pelear con ella, me va a ganar. Yo creo que con más razón es que uno debe de defender sus derechos como trabajador. Si me están haciendo algo injusto, lo más razonable y lo más lógico es que yo me defienda. La docente ventiló que su excefa Gloria Meish durante el tiempo previo a las elecciones también ejercía miedo y presión, presumiendo que estaba bien parada en los lados tanto del PAN como del PRI, de tal manera que era una especie de infiltrada en el PAN y el PRI le pagaba por pasarle información. Sí, en una ocasión que fuimos a desayunar nos estaban comentando que trabajaban en conjunto con lo que es las campañas de tanto para el PAN como para el PRI. Entonces eso fue una de las, digamos, que tantas amenazas que recibimos, donde se nos, digamos, indirectamente se nos decía que en cualquier problema que llegáramos a tener no íbamos a salir bien librados como trabajadores debido a que cualquiera de los dos partidos que llegara al poder, ella tenía palancas o gente que le pudiese ayudar y a nosotros hacernos a un lado, o sea, hacernos de menos, igual su esposo, o sea, intocables. Entonces es algo que yo estoy comunicando, les repito, es algo que solo la señora sabrá si es verdad o no, ya las personas que estén en partidos, pues a la cabeza de algún grupo o algo así, ya sabrán si es cierto o no y que ajusten cuentas con ellas porque no me parece que ella venga como jefa, como lo que usted quiera, amenazarnos de esta forma, que inclusive involucre instancias que no tienen nada que ver con la escuela, pero que las utiliza a su favor, que gracias a esto infunde miedo en los trabajadores. Finalmente, Lubliana Muñoz dijo que llegará hasta las últimas consecuencias, ya que ha interpuesto una demanda con un abogado particular. Yo ya interpuse lo que es una demanda, tanto por lo que es mi despido injustificado, como la agresión verbal que recibí y también se le notificó al seguro, lo que yo pido es una multa, aunque yo no reciba nada de dinero a cambio, pero yo considero que lo justo es que si te engañan como trabajador en un lugar que se supone que debes de recibir seguro desde que entras a trabajar, pues lo que corresponde, a cada acción hay una reacción, hay una consecuencia, que se le aplique la consecuencia que deba de ser. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.